Vale, perfecto. Bueno, pues lo que tengo aquí atrás es la página web de WordPress.org para el que no la haya visto. ¿Vale? Esta en concreto es la de WordPress España, ¿vale? Está tanto WordPress.org que es la de global, ¿no? En inglés y tenemos es.wordpress.org que es esta de aquí, ¿vale? Que es la de la comunidad de España, ¿vale? ¿Cómo podemos colaborar con la comunidad de WordPress, no? Si os fijáis, aquí en el menú tenemos una sección, ¿vale? Que se llama Colabora, ¿no? Aquí, ¿vale? No, no pulse, Pedro. Ahora funciona. Vamos a hacer cambio de micro. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos en Colabora toda la información que vamos a necesitar, ¿vale? Para poder colaborar con lo que es la comunidad de WordPress. En concreto, aquí tenemos, pues, una sección, ¿vale? Con todas las reuniones de lo que han comentado los ponentes que teníamos, ¿vale? Todas las reuniones que ellos se organizan, toda la comunidad siempre está abierta para que cualquiera pueda colaborar, entrar en las reuniones, ¿vale? A través de Slack, ¿vale? Vamos a ver cómo entrar en Slack, así que no os preocupéis. Tenemos aquí tanto también los representantes de los equipos, la guía de la comunidad y el Slack, ¿vale? Que es la aplicación que utilizamos en la comunidad, tanto en España como en global, para poder colaborar, ¿no? Y comunicarnos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de este evento, hemos estado toda esta comunicación a través de Slack. Hasta incluso podéis participar en el blog oficial de WordPress. Como han comentado, ¿vale? Estas son las distintas mesas que vamos a tener para poder contribuir. Estos son todos los equipos, ¿vale? Que tenemos en WordPress para poder contribuir, ¿vale? Tenemos soporte, ¿vale? Que es el blog, perdona. El blog, el blog, el foro oficial de WordPress, ¿vale? Pues aquí podéis entrar y ayudarnos, podéis hacer preguntas o responder, ¿no? Si sabéis la respuesta, pues podéis ayudar y responder vosotros. Traducciones, ¿vale? Todo lo que está traducido en WordPress es porque ha habido un voluntario, alguien que ha querido colaborar con ese plugin, con WordPress en sí y traducirlo, ¿vale? Y, por ejemplo, tenemos traducciones a casi todos los idiomas del mundo. O sea, está tanto el español España, Venezuela... Pues imaginarse, ¿vale? Y todos esos son voluntarios que de las distintas comunidades están ayudando para que WordPress, pues, esté en todos los idiomas posibles. De hecho, sabe más Nilo, que igualmente ahora van a subir aquí todos los responsables que se van a encargar de las distintas mesas que vamos a tener en la WordCamp y nos van a explicar un poquito qué vamos a hacer durante la tarde, ¿vale? Comunidad, ¿vale? Comunidad es sobre todo también para el tema de personas que quieran abrir nuevas meetups, porque vosotros mismos podéis abrir vuestra propia meetup. Como comentaba, mi primera WordCamp fue en Madrid 2017, pero a los meses vine a Chiclana 2017 como voluntario y en el Contributor, que fue mi primer Contributor, salieron las sinergias y montamos la meetup de Cádiz. Y de la meetup de Cádiz, pues, ya todo fue escalando y salieron muchísimas sinergias. Y de cómo es mi segunda WordCamp ya fui organizador de una meetup. ¿Vale? Pues, todo eso también podéis hacerlo vosotros. Si hay un grupo con ganas, podéis hacerlo. Diseño, ¿vale? Todo el tema de diseño de WordPress, tanto de las páginas oficiales, lo hacéis vosotros. O sea, vosotros, el equipo de diseño, podéis sugerir en las reuniones y contribuir con ello. WordPress TV, que es donde se van a subir todas las charlas, tanto de esta WordCamp como de todas las WordCamp del mundo. Inclusive también, algunas meetup graban sus ponencias, ¿vale? Y talleres para poder subirlo aquí. Si queréis conocimiento de WordPress, este es el sitio, ¿vale? WordPress TV. Y lo mismo, todos los vídeos lo editan y demás voluntarios que cogen los vídeos que se están grabando ahora mismo, por ejemplo, de esta charla y lo tendremos para poder editarlo y subirlo, ¿vale? Marketing, pues, lo mismo, ¿vale? Hosting y accesibilidad y todo esto son voluntarios, ¿vale? Y que, por ejemplo, en accesibilidad, pues, se reúnen para intentar lograr que WordPress sea totalmente accesible, ¿vale? Para personas con algún tipo de discapacidad visual, ¿vale? Pues que WordPress sea lo más accesible posible. Algunas de estas mesas las vamos a tener ahora por la tarde, ¿vale? Y es con lo que vamos a poder contribuir. Igualmente, aquí en equipo, ¿vale? Que es esta otra sección, a ver, aquí, ¿vale? Tenemos todos los resúmenes y todas las reuniones de estos distintos equipos, ¿vale? Por ejemplo, si nos fijamos, pues, hace unos días se reunió, pues, el equipo de comunidad, ¿vale? Pues, para hacer la mentorización para las WordCamp. O sea, para otros grupos, igual que nosotros hemos hecho esta WordCamp, pues, para otros grupos que van a hacer otro tipo de WordCamp, ¿vale? En otros sitios. Aquí están todos los resúmenes de todo lo que se habla, ¿vale? Y se puede dialogar, ¿vale? Esto es un foro donde se puede participar sin ningún tipo de problema. Invitamos que intentéis, pues, participar si os gusta y si os veis con ganas. Para esto vamos a necesitar la cuenta de WordPress ORG, ¿vale? La cuenta, ¿vale? Si nos fijamos aquí, ¿vale? Cuando navegamos, si estamos en la página principal, no va a salir, pero bueno, cuando navegamos por cualquiera de las sesiones, ya sea por colabora, equipo, soporte, plugin, tema, nos va a salir esta barra superior, que ahora mismo no se ve muy bien el contraste, ¿vale? Donde está registro y accede, ¿vale? Si le damos aquí a registro, nos saldrá esta página donde tendremos que poner nombre de usuario y correo electrónico, ¿vale? Claro, es importante, como está comentando Nilo, acordarse del usuario, ¿vale? Y pensar un poquito el usuario, no ponga ahí, o mejor, cosas muy frikis o intentar, yo siempre recomiendo ser lo más profesional posible, ¿vale? Pero eso sí, es importante recordar el usuario, porque luego para entrar en Slack vamos a necesitar ese nombre de usuario, ¿vale? En el momento de que pongamos aquí el nombre de usuario y el correo electrónico, aceptamos la política de privacidad, es importante leerla, como hacemos en todos los sitios donde nos registramos, ¿verdad? Pues, y si queréis suscribirse, por ejemplo, a la lista de distribución de WordPress, pues marcamos este segundo check. Cuando le demos a crear, nos pedirán más información, ¿vale? Para rellenar nuestro perfil de WordPress.org, un perfil muy importante, pues ser de muchos compañeros de aquí que han conseguido trabajo gracias a esos perfiles, pues tendremos algo como este. Este, por ejemplo, es el mío, ¿vale? Y aquí podemos ver una pequeña biografía que yo me he puesto, ¿vale? Desde cuando eres miembro, tu localidad, la empresa, el tipo de desarrollador. Y como comentaba Ana, vamos a tener aquí esas medallitas que nos va a dar WordPress por contribuir. Y que nos va, pues, a decir, oye, pues, esta persona es organizador de Meetup, ha subido plugin, ayuda en, por ejemplo, en traducciones, ayuda en, ha sido organizador de WordCast, WordCast Speaker, ¿vale? Y muchas más que hay que yo no tengo, ¿vale? Que esto es muy importante porque es una forma de reconocimiento a vosotros y a vuestra contribución, ¿vale? También, pues, aquí sale, pues, un historial de actividad de todas las cosas que habéis hecho, ¿no? Los plugins que tenéis subidos, traducciones, fotos, tenéis muchas cosas. Este perfil, ya os digo, es muy importante y ayuda a muchos compañeros laboralmente y a conseguir proyectos. Más que nada porque si ven que eres una persona muy activa y que, ostras, participas en WordCamp, has subido plugin, sabes que eres un profesional con conocimiento, ¿vale? Una vez que tenemos ese usuario hecho, como os comenté, es muy importante que recordéis el usuario porque, porque para entrar en Slack, ¿vale? Que nos vamos a ir aquí a Colabora. Pulsamos aquí en Slack, ¿vale? En Instrucciones. Y vamos a llegar a esta página, donde tenemos un tutorial fantástico que han hecho nuestros compañeros, ¿vale? De cómo iniciarse en Slack, ¿vale? Aquí hay, esto lo leí ya tranquilamente y os quedáis la cuenta, ¿vale? Igualmente, debajo, que no he puesto la captura, hay un vídeo de cómo hacerlo. Así. Pérdida no tiene ninguna. Y esto es muy importante que lo tengáis, sobre todo para ahora, para la tarde, para que, si contribuís en traducciones, pues, ya os den vuestra primera medallita, ¿no? Así que es muy importante. Hoy es el día para contribuir y ganarse esos badges, esos primeros badges, ¿no? De la, que se consigue en la WordCast. Igualmente, desde aquí, una vez que ya tenemos nuestro usuario, si pulsamos aquí en chat Slack, vamos a ir, nos va a redirigir directamente al Slack de WordPress, ¿vale? España, ¿vale? Aquí pondremos el correo. Pero, ¿qué correo vamos a poner? Vamos a tener que poner el correo de WordPress, ¿vale? Con nuestro usuario. Esto es muy importante. Es nuestro usuario, ¿vale? Claro, esto es recordarlo y grabárselo a fuego. El correo que tenemos que poner aquí es vuestro usuario, arroba, chat.wordpress.org. Esto os va a mandar, me voy a apartar para que podáis hacer bien la foto, ¿vale? Esto os mandará un correo para que confirméis la cuenta, ¿no? Y que podáis entrar y será el correo que habéis puesto, ¿vale? Al crear la cuenta WordPress. Este correo está redirigido a ese correo que habéis puesto, ¿vale? Así que, ya con esto, podéis crearos vuestra cuenta WordPress y empezar a contribuir con la comunidad, ¿vale? A ver, me gustaría ahora, ¿vale? Que subieran, que no sé si los tienen por ahí los voluntarios, así que a lo mejor pasan unos minutillos, a los líderes de las mesas, ¿vale? Para que puedan explicarlo. Nilo, por ejemplo, si puede subir. No puede subir. ¿Vale? Ana Cirujano también está por ahí, no sé por dónde están. ¿Vale? Ahora van a subir los líderes de cada mesa, ¿vale? Para que nos expliquen qué vais a hacer, o sea, en cada una de las mesas, cómo podéis ayudar, ¿vale? A ver, sí, sí. Los voluntarios están un poco dormidos en el primer día y la verdad es que les cuesta un poco. Vale, Casares, también. ¿Vale? Sí, ahí se enciende. Ahora mismo se me ha olvidado hasta las mesas que teníamos, pero bueno. ¿Qué, qué? Se me ha olvidado hasta las mesas que teníamos. Bueno, las mesas que tenemos también son un poco en función de la gente, lo que va a ir viviendo la gente. O sea, aquí hay gente de la comunidad, de todos los equipos. O sea, que si alguna cosa que sabéis que hay mesa, tenéis interés, yo qué sé, accesibilidad. Por ejemplo, tenemos mesa, pues seguramente haya alguien que trabaje en el equipo que pueda explicaros por lo menos cómo va. Las mesas que vamos a montar, pues las que has ido contando. Yo voy a llevar la mesa de traducciones, que en internacional es el Polyglots. Traducciones. Para mi mesa, lo único que sí que es importante es que tenéis que tener la cuenta de WordPress.org, porque es lo que se utiliza para enviar traducciones, y la cuenta de Slack, porque es lo que utilizamos para hablar. Pero aparte de eso, os lo enseñamos todo de cero, ¿vale? Bueno, os lo enseño todo de cero. Mi mesa lo que hacemos es que todo WordPress, incluido todos los plugins, todos los temas gratuitos, toda la web de WordPress, el directorio de patrones y todo, está en un maravilloso inglés de Estados Unidos. Entonces, para que esté en otro idioma, incluido el español de España, que es el nuestro, bueno, asumo que es el de la mayoría de los que estamos aquí, tenemos que traducirlo nosotros. Eso es un proceso que hay que mandar las traducciones, se lo aprueba un equipo de moderadores, os explicamos cuáles son las reglas, pero realmente es sencillo. Y sobre todo es muy interesante saber cómo funciona, para que si algún día tenéis que traducir algo para vosotros, os encontráis un error, que sepáis cómo tenéis que comunicarlo, cómo funciona y demás. Así que, pues nada, veniros a la mesa de traducciones, que además es la única que da el bacha automáticamente. Las demás hay que esperar. ¿Eso no lo podéis decir los demás? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro. Madre mía, qué bonitos los focos. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Hola, soy nuevo aquí. Pues yo voy a llevar la mesa de desarrollo, realmente se llama de plugin. Pero bueno, desarrollo, al final va a ser todo este tema de informáticos, código, cosas de estas. ¿Vale? Y básicamente lo que vamos a ver es que WordPress, como se ha comentado un poco antes, WordPress es una herramienta. Vamos a ver cómo se trabaja con esa herramienta, cómo se desarrolla sobre esa herramienta, cuáles son las buenas prácticas, qué funciones hay que usar, y básicamente cómo se maneja todo. Al fin y al cabo, al final de todo esto, vamos a aprender cómo se desarrolla un plugin para WordPress, que es eso que añade funcionalidad a un sitio web. ¿Vale? Entonces, para esta mesa lo que vais a necesitar, o lo que va a venir súper bien, bueno, aparte de todo esto, de las cuentas y todo este rollo, pues básicamente tener un portátil y saber algo de programación. ¿Vale? Y ya está, simplemente venís conmigo luego a la mesa y ahí lo vemos todo, vemos qué sabe cada uno, qué si se sabe más, si se sabe cada uno, y lo vamos adaptando todo. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? Vale, pues… Yo voy a llevar a la mesa de WordPress TV. Os preguntaréis, bueno, en todas estas charlas que están estupendas, hay distintos talleres, ¿qué pasa cuando termina WorkCamp? Porque yo no he podido ir a tal taller, a este taller, ¿dónde lo puedo ver? Pues bueno, como es oso, el Google Libre, el Comunidad Libre, todas las charlas y todas las… Normalmente también las mitas que se graban, ahí veis unas cámaras grabando, se graban y se proporcionan a través de un pequeño método de trabajo para que se suban a WordPress TV. Pues nuestro equipo lo que hace es moderar esos vídeos y poder subirlos, contribuirlos para que ese conocimiento sea posible para otros. Entonces, normalmente este contributo es antes de la WorkCamp, pero no es antes de las charlas, pero normalmente casi siempre después de las charlas los vídeos los solemos subir a la WorkCamp. Entonces, vamos a aprender cómo subir los vídeos que se creen aquí en esta WorkCamp Chiclana y poder subirlos a WordPress TV para poder después verlos tranquilamente. Vale, yo voy a llevar la mesa de diseño. En la mesa de diseño lo que hacemos es aprender a contribuir al diseño de WordPress. Aprendemos cómo se contribuye para mejorar el diseño visual y el diseño de interacción y de experiencia de usuario de la propia herramienta. Si pensáis que el panel de administración de WordPress se puede mejorar en diseño, pues os explico cómo se pueden poner los tickets al equipo de desarrollo para que ellos lo implementen. Se hacen propuestas y se van añadiendo mejoras para que... O sea, propuestas de mejora para que luego venga un desarrollador o desarrolladora y lo implemente en WordPress, es tanto... He puesto el ejemplo del panel de administración, pero también podemos mejorar el diseño del editor de bloques, el diseño de Gutenberg. Si creéis que se puede mejorar su usabilidad, pues yo os voy a explicar cómo efectivamente se puede decir eso para que alguien después lo implemente. Necesitamos tener conocimientos de diseño de producto y de inglés. Por lo menos saber leer inglés y copiar y pegar en el traductor de Google como mínimo para poder poner estos tickets y entender las respuestas. Y básicamente, pues es pasarlo bien un ratillo con un grupo. ¿Qué más? Siguiente. Javi. Hola, soy Javier Casares, el de antes. Yo voy a estar en la mesa de hosting barra documentación, más documentación que hosting, lo que pasa que por mi legado históricamente siempre ha sido la de hosting. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente, vamos a continuar con toda la parte de documentación técnica que os explicaba antes. ¿Qué hay que saber? Hay que saber un poco de inglés, leer, como mínimo, como decía Ana ahora. Y el resto de herramientas y cosas os lo explicaremos ahí. ¿Por qué participar en este equipo? Si sabéis o tenéis mínimos conocimientos técnicos, ya digo, es un equipo de documentar. Sobre todo lo que vamos a hacer es revisar documentación existente. No vais a tener que crear documentación de cero, aunque hay algún ticket que lo permite. Pero sobre todo es revisar que toda la documentación que haya esté ahí correctamente. Entonces, si tenéis conocimientos técnicos, no hace falta que sean específicamente de WordPress. Hay tickets que son simplemente de CSS. Hay tickets que son del PHP My Admin. Si os suenan estas palabras, pues ya está. No estoy hablando de WordPress. Estoy hablando de cosas genéricas de documentación técnica. O hay cosas tan sencillas como cómo instalar WordPress y revisar que la documentación sea correcta. Y ya digo, ¿eh? El resto de qué herramientas y demás lo explicaré luego. Y si no, ya hago un poco de spoiler para mañana. Mañana tenéis un taller que os podéis apuntar, que es cómo se documenta WordPress. En ese, aunque los ejemplos serán de la documentación técnica, explicaré toda la parte de documentación en general. Las tres, cuatro cosas de documentación que hay. Y no sé si mesas de comunidad hay. ¿Quién la va a hacer? A ver, los que estáis por ahí detrás. ¿Quién se apunta a llevar mesas? Es que faltan mesas. Falta gente todavía. La gente no ha llegado. No ha llegado la comida. Venga, Nilo. Apúntate tú. Bueno, seguramente, ya os digo, habrá una mesa de comunidad. Lo que comentábamos antes. Sí, sí, estará. Sí, alguno de vosotros. Toma, venga. Vale, la mesa de comunidad, ¿vale? Ahora mismo, el que la va a dar, por ejemplo, Jaime, se ha mostrado voluntario. Así que, corre, ven para acá. Así que, si queréis llevar cualquier mesa, ya sabéis, solo tenéis que levantar la mano. Claro. Claro, el que la iba a dar, está ahora recogiendo los bocalatas, que ahora explicaremos lo que es. No sé si me había oído. Antes, cuando he dicho lo de atreveros, es la primera vez que me meto en una mesa, ¿vale? Quien se quiera venir a la mesa de comunidad, vamos a hablar un poquito de lo que hemos hablado en general en la mesa redonda, ¿vale? El cómo podéis... Bueno, hablaremos de las meetups, quien se haya quedado con dudas qué es una meetup, qué es una workup, cómo podéis participar. Podemos ver, a ver si hay, eventos en vuestra zona, si no lo hay, pues, oye, se puede incluso hablar en pensar, en organizar alguno, ¿vale? Todas las dudas que tengáis sobre estos temas, pues, estaremos allí. La verdad que es una mesa muy interesante, porque podéis conocer bastante más en profundidad lo que es la comunidad WordPress y todo este rollo que nos hemos montado hoy aquí, ¿vale? ¿Alguien interesado? Una persona, dos, tres... Genial. Cuatro por ahí, genial. ¡Hala! Vale, y ya sabéis, esto lo vamos a tener después de la comida, ¿vale? Estarán las distintas mesas distribuidas, ¿vale? Por toda la sala y podréis ir y colaborar con la que queráis. Muy importante, intentar sacarse el tema del usuario. Un inciso, las mesas que necesitan portátil son las de TV y las de desarrollo. Vale, si lo que está comunicando, ¿vale? Es que las mesas que van a necesitar portátil y sí o sí son WordPress TV, traducciones, plugin, va a necesitarlo, el resto, no sé, diseño a lo mejor... Sí. Comunidad, no, pero igualmente, aunque no tengáis portátil, podéis asistir. Ahí está. Claro, así que eso, vais a tener este rato para comer, ¿vale? Y poder pensar en qué mesa os viene mejor para vuestro perfil. La comida está llegando, ¿vale? Que vienen los bocalatas, las personas que sean que tengan algún alergen o intolerancia, ¿vale? comunicarse a los voluntarios, ¿vale? Que tenemos la comida preparada para todos los intolerantes, veganos, vegetarianos, lo tenemos todo preparado y los bocalatas están llegando. Los 10 kilos, 15 kilos de chicharrones, no, ya están aquí, ¿vale? Las aceitunas, las patatas, todo eso ya lo tenemos aquí. y la comida, si no, que me corrija, es aquí afuera, ¿vale? Que estamos preparándolo todos los voluntarios, hay hambre, yo estoy muerto de hambre, no sé vosotros, ¿vale? Claro, aquí hay gente que solo ha venido a comer, así que, claro, la mesa de la comida es ahora, eso no se ha hablado, estamos hablando de la mesa de comunidad y un montón de mesas de desarrollo y demás, pero la mesa de comer no se está hablando, ¿vale? Abriremos esta puerta seguramente y la puerta de ahí del fondo, ¿vale? Seguramente, si no que me correja algún voluntario y nadie me está corrigiendo, ¿vale? Así que va a ser así y va a ser la comida afuera, ¿vale? Tenemos las mesas con todo preparado y demás, así que eso. Muchas gracias por aguantar este periodo de la mañana, ¿vale? Y, bueno, espero que os motive para contribuir en cada una de las mesas que escojáis y que eso va a ser el comienzo de una larga amistad con Wordpress. Así que, vamos preparando la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!